Todas las... Jolín 120 free Así Freddy Kahl Freddy Kahl Freddy Kahl 8 Yo llamo 4 de 3 Jolín Edgar, hablas? Pensaste que te iba a salir el color? Pero no te salió Jolín Yo voy con 100 afuera Freddy, paga 100 100 abajo de la tabla Ya lo volví a poner arriba Hombre, vayote Jolín ¿Qué tienes? Abrete Freddy Ya Jolín Freddy Abrete ¿Qué tienes? ¿Tú? Jolín No No ¿Quién me los pagó? El ¿Tú foldaste? Sí Haz 4 El de haces y 4 Tres ¿Duro? No No Fotos Fotos Color Color Rigan así 200 no? No, 100 porque él le había metido así Estuvo mucho conmigo Tres Hétame lo suerte Hétame lo suerte ¡Ahh! Me mordió Si Con esas cuatro fichas iba a sacar ¡Aaah! ¿Alguien quiere hacer revolverlo? Usted tiene filo. Usted se saca filo. Es lo que es todo el día. Ven.